bueno cómo están hermanas hermanos de nuevo nos encontramos acá en el taller de instrumentos andinos en la feria de mataderos así que bueno les agradezco para estar del otro lado siguiendo con los instrumentos vamos seguimos con la nata que de este tiempo hasta el 21 de marzo más o menos se toca y después se deja de tocar por instrumentos de esta época instrumentos de calor de cosecha instrumentos de agua así que bueno vamos a ir con la nata esta vamos a hacer una nata de tupisa si vamos a ir más al norte vamos a ir a tupisa tiene letra pero para ahora solamente voy a hacer dos vueltas de la nata espero que les guste escúchenlo y lo vayan trabajando y 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 ¡Gracias! Bueno, esa sería la anateadita. Así que escúchenlo y vayan sacándolo. Son dos partes. Bueno, un abrazo grande.